De alguna manera estoy tratando de predecir tu comportamiento. ¿Qué está pasando acá en esta cabecita? ¿Cuál es la emoción en este momento que está dominando ese control? No lo quieres saber, porque si no... Sí, lo quiero saber, es la envidia. Teresa está... Envidiosa de ti. Envidiosa de ti. Pero de ti. ¿Estás seguro de que de ti? O estás alegre por mí. Estoy alegre por ti, amigo. Bueno, no sé si a qué le recordar un poco esta dinámica, pero sí, intensamente la película... De hecho, una de las películas más taquilleras de la historia, la segunda parte de esta película de Pixar, Disney, ha generado muchísimo revuelo, no solamente por su trama tan divertida, sino por los temas psicológicos tan profundos que toca. Es decir, cómo en esta adolescente inicia la pubertad y entran cuatro nuevas emociones que llegan a generar una complejidad mucho mayor en su comportamiento. Para eso estamos, bueno, conversando, o vamos a conversar con nuestra especialista de confianza en los temas del cerebro, para ver qué pasa aquí en esta casa. Está chisorio con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz siempre de acompañarles y de que me inviten a hablar de estos temas que son necesarios. Promover las emociones y la salud mental. Mira, la gran protagonista, o vamos a decirlo, la gran antagonista de esta película... Si se quiere. Si se quiere, digámoslo en los dos primeros actos de esta película, termina siendo ansiedad, que se integra esta pequeña que a partir de los 13 años empieza a sentir esta emoción. Vamos a hablar un poco de qué papel juega la ansiedad en nuestro cerebro. Y sí, un poco de los temas de la edad y cómo va distribuyendo, o sea, mientras vamos creciendo. Mira, hubo debates acerca de si la ansiedad es una emoción o no. Ok. Hubo debates, ¿sí? Porque, bueno, hay colegas que dicen que sí, investigadores que dicen que no, pero bueno, ya la Asociación Americana de Psicología aprobó a la ansiedad como una emoción. Por lo tanto, está muy bien establecida en una etapa que yo creo que muchos adultos nos sentimos identificados porque, bueno, en la etapa de la adultez pasamos muchos procesos de ansiedad, pero no estamos exentos de que pase en la adolescencia, que es donde Riley lo está viviendo en la película, ¿no? Y es donde comienza ese proceso de identidad, quién soy yo, comienza a compararme con mis pares y eso me genera demasiados pensamientos hacia el futuro, que es lo que puede pasar. Me equivoco, no me equivoco, pertenezco, no pertenezco. Y en ese momento entra entonces la ansiedad a tomar el control, pero simplemente por crear situaciones. O sea, la ansiedad siempre está de forma, como uno reacciona emocionalmente, pero ante lo que quieres controlar. Y muchas de las cosas que pasan no podemos controlarlo, ¿no? No se puede controlar lo incontrolable, inclusive a los demás. Y creo que Riley nos demuestra que, o nos demuestra quizás en la película, que lo que tenemos que buscar siempre es ser uno mismo, aunque queramos también controlar situaciones como otras personas. Correcto. De lo mismo modo, al igual que ansiedad, llega como una nueva emoción al cuerpo de Riley cuando tiene 13, llegan otras tres emociones que la acompañan, ¿no? El aburrimiento, la envidia, ser un poco... ¿Cuál era? La vergüenza. La vergüenza. Y fíjate que muchos psicólogos cuando hacían los análisis, por ejemplo, del tráiler, cuando se presentaban por primera vez estas emociones, decían, hay una razón por la cual están diseñados los personajes para que luzcan de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, el del aburrimiento, bueno, estaba siempre perezoso, e incluso el de la vergüenza es grande, porque cuando uno tiene vergüenza... Pero quisiera que tú pudiésemos hablar un poco de los personajes, ¿no? Para identificar un poco por qué están construidos de la manera en la que luzcan. Bueno, una de mis favoritas realmente fue aburrimiento. Sobre todo porque vemos que siempre está la tecnología, ¿no? Y eso es algo muy particular que está pasando con los centenials, o sea, con los que están en la adolescencia, tienen entre 15 a 20 años, que están siempre metidos en una tableta o en un teléfono. Fíjate que él tomaba el control desde una aplicación. O sea, nos va demostrando cómo a veces también somos un poco apáticos. Fíjense que también allí en la película se nos muestra que la isla de los padres está más pequeña y la isla de los amigos está más grande. Y es porque en la adolescencia eso es lo que pasa. Yo comienzo más bien a buscar intereses en mis pares. O sea, ¿qué se hace? ¿Qué dejan de hacer? ¿Pertenezco o no pertenezco? Entonces, a veces el aburrimiento no necesariamente es porque no quiero hacer las cosas, sino porque tengo como una actitud de sobrado. Claro. Es como que, bueno, sí, me fue excelente. También provocó la aprobación. Exactamente, ¿no? Es como que no puedo mostrarme vulnerable. No puedo mostrarme que todo me afecta, ¿no? Entonces, creo que en las partes en que aburrimiento estuvo, fue más bien medio risa, más bien que otra cosa de preocupación. Es como que esto es muy característico de la adolescencia o cuando estamos realmente aburridos y no queremos hacer absolutamente nada. Que pasa bastante. Por ejemplo, se presenta de pronto ansiedad como una gran antagonista, pero al final o hacia el tercer acto entendemos la importancia que tiene esta emoción, al igual que todas, pero por ejemplo en nuestra sociedad pensamos que lo que está relacionado con la ansiedad es todo negativo. Sin embargo, y he leído mucho y he visto muchas investigaciones sobre cómo esta emoción para el cerebro es un mecanismo de defensa. Busca o ayuda a protegernos de ciertas situaciones porque precisamente nos va planteando escenarios. ¿Hasta qué punto es positivo si la sabemos controlar, por ejemplo? Bueno, mira, yo no uso la palabra controlar para las emociones porque es como si nosotros somos seres humanos y tenemos tantas emociones, porque ahí tenemos solo una parte, nosotros tenemos más de 50 emociones y sentimientos, ¿ok? Esto es importante saberlo. Pero aquí no es una cuestión de controlar, sino de permitir que esa emoción salga, se sienta, o sea, yo la permita sentir y validar, y luego ver cómo la gestiono. Es una mejor, quizás, palabra para entenderla. La gestión. La gestión, exactamente. ¿Qué es lo que hacía muchas veces la ansiedad? Bueno, permitirle a Riley hacer cosas desde el punto de vista de cumplir expectativas hacia los demás. Por eso la ansiedad siempre se siente en los actos. ¿Qué vemos allí? También muy interesante que la ansiedad llega un momento en que pasaron por crisis de ansiedad. Riley experimenta un ataque de pánico y es tan, tan fuerte que ni siquiera una alegría lo puede regular. Eso me pareció súper interesante porque creo que también en la película... Me acuerdo de la escena y hasta se me dice la piel. Sí, porque todos nos sentimos identificados. Con la ansiedad, por ejemplo, con un ataque de pánico, con una crisis de pánico, donde lo que tenemos es que respirar, aunque la gente lo dude. Pero, doctor, hay que respirar, hay que respirar lento y profundamente. Porque eso es lo que necesitamos en ese momento, que nuestro cerebro se oxigene porque estamos constantemente dejando de ser nosotros. Y es lo que le pasaba a Riley en esa escena. Me encanta lo que haya tocado el tema del ataque de ansiedad porque sin duda es uno de esos momentos claves en la película y que muchas personas exactamente se pueden sentir identificadas. Y Alejandro y yo conversábamos acerca de eso porque, claro, es algo que es común para muchas personas. Lamentablemente han sufrido por un ataque de ansiedad en el que se privan. Y fíjate que en la película sí ocurre esto de la única manera de soltar o poder dejar atrás ese ataque de ansiedad es saber gestionar y darle protagonismo a cada una de las emociones. Así es. No por igual, pero sí saber priorizar qué es lo que necesito en un momento determinado. Por eso es que está errado decir que hay unas negativas y unas positivas. Que hay emociones malas o emociones buenas o emociones primarias, emociones que todas son. Y todas merecen estar allí. Y eso es lo que al final nos invita a reflexionar esta película. Que ellas importan todas. Hay una parte de la película donde se establecen las creencias, el sistema de creencias de Riley. Y una emoción como ansiedad tiene la capacidad de desprenderlo, deshacerse de él y empezar a construir un nuevo sistema de creencias. Eso es así de fácil en nosotros. O sea, podemos nosotros erradicar nuestro sistema de creencias y sustituirlos por otro de una manera tan inmediata. Bueno, porque dentro de las creencias están los pensamientos. Entonces, si tú comienzas a pensar, no soy buena, como decía Riley, no sé hacer amigas, quizás no vaya a pertenecer a este grupo. Y si tú te crees eso, comienzas a tener un sistema de creencias distinto a tu etapa evolutiva en la que venías viviendo. ¿Puedes entrar en una depresión, en un ciclo de tristeza profundo a través de creerte pensamientos como negativos hacia ti mismo? Totalmente. Eso es parte de lo que los seres humanos a veces no entienden y es parte de lo que los profesionales de la salud mental explicamos. Bueno, más o menos en mi enfoque, ¿no? Que los pensamientos se pueden modificar porque es algo que nosotros elegimos. Entonces, si tú comienzas a pensar, no pertenezco, no lo sé hacer, esto es difícil, nadie me entiende, me siento fea o feo, eso está instaurándose en tu mindset. O sea, está instaurándose en ese sistema de creencias y tú lo alimentas cada día. Y al lado de ello van las emociones. Neuroplasticidad del cerebro. Podríamos hablar de ese término que quizás es un poco complejo, pero me parece que es una herramienta poderosísima, Tere, para nosotros entender cómo podemos cambiar y moldear nuestra vida prácticamente a través de los pensamientos. Yo quiero que toquemos eso porque podría dar una clave, una herramienta para que en casa entendamos que es cómo nosotros interpretamos la realidad y eso nos ayuda quizás de alguna manera a cambiar nuestra realidad de alguna forma. Sí, totalmente. Nosotros al dormir se van unas cuantas neuronas. ¿Y cómo las recuperamos al otro día? ¿Qué creen ustedes cómo lo podemos recuperar? A ver. ¿De verdad qué? Haciendo cosas diferentes. Cepillándonos con la mano distinta en la que nos cepillamos los dientes. Leyendo. Tomando momentos de autocuidado. Allí hacemos neuroplasticidad. ¡Qué maravilla! ¡Oh, Ale! Que parece como muy complicado, ¿no? Y con algo tan sencillo como aprendiendo nuevas cosas, por ejemplo. Hay personas que no lo hacen porque simplemente se quedan conectados con los pensamientos negativos. O sea, que la rutina podría ser de alguna manera o podríamos entenderla como el asesino de nuestras neuronas. Muchas veces. Muchas veces. Claro que sí. Porque si nosotros no elegimos con intención y acción, porque yo puedo decir, no es que mañana voy a hacer no sé cuántas meditaciones, voy a ponerme a hacer autocuidado de no sé qué cosa, pero solamente me quedé en el pensamiento, pues por supuesto que mis neuronas de ayer, ¡ay, Tachi, búscanos, vuelve! Entonces hay que tomar una acción. Y eso es lo que el cerebro necesita. Hay personas a las que también les cuesta mucho darse cuenta, porque yo siento que es el momento clave, ¿no? Porque muchas veces queremos, no, bueno, quiero cambiar algo de mi vida, quiero hacer cosas mejores, quiero cambiar mi rutina, pero como están tan adentro de ella. Y que las emociones también juegan un papel fundamental en lo que creemos de nosotros mismos y cómo nos hablamos, también es muy importante, que era lo que sucedía en esta película. Fíjate, ya para ir cerrando esto, siento que no podemos dejar de hablar de una de las partes más jocosas de la película y es uno de esos personajes de una emoción que sale de vez en cuando y hablamos de la nostalgia. Sí. Que para muchas personas le decían, bueno, en la película salía lo de, todo esto es muy temprano para que salga. Faltan dos graduaciones, tres bodas, dos bautizas, para que tú vengas. Pero es una emoción que está, o sea, que igualito va a pasar y hay que abrirle la puerta. Entonces, yo creo que aquí como reflexión, todas las emociones están allí para vivirlas, para entenderlas. No importa en la etapa evolutiva en la que estemos, ellas tienen una función. Entonces, permítelas salir, tener su rato de protagonismo, su mensaje y decir, ok, ¿qué me están enseñando y cómo la puedo gestionar? Yo creo que eso es lo maravilloso que nos enseña esta película. Y que verlas muchas veces, varias veces. Varias veces para entender. Muchísimas gracias, Tachi Osorio, con nosotros por hablar de esto, por hacernos entender y llevar.